Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas de Planeta Deporte, aquí está, aquí detrás tengo el canal, bienvenidos, vamos a hablar del clásico, bueno de los clásicos que en pocas semanas vamos a disfrutar, dos en el Santiago de Navío, uno en el Camp Nou, dos de ellos de Copa del Rey, semifinales, y el otro de competición liguera, competición doméstica, así que para todos aquellos que nos gustan las emociones, fuertes, vamos a tener por un tubo, Barça sin Madrid, es decir, clásicos, y a mí me gusta, hay de ser de muchos que se cansan, que se les hace pesado, repetitivo, a mí me encanta, porque yo quiero ver partidos entre los mejores equipos, siempre, y tampoco me interesan tanto los dos partidos, la verdad es esa, a mí me gustaría que la Champions League fuera una liga real, y que hubiéramos toda temporada enfrentamientos entre los mejores, y los mejores, ¿verdad?, entre los campeones, o los casi campeones, pero ese es otro tema, dos clásicos, como indica aquí, y creo que es el diario Marca, en este caso, podría haber elegido cualquier otro diario, el otro día puse Sport, y me dijeron, ¿por qué pones este Sport?, bueno pues, o me pongo el Marca, si me da igual, importante es la noticia, dos clásicos en el Santiago de Navío, uno en el Camp Nou, pero, pero, el debate, la cuestión es, ¿quién, o qué, puede suceder?, el escenario está abierto, a día de hoy, el Barça está en una dinámica ganadora total, 6-1 de Sevilla, los ánimos por las nubes, la afición respaldando el equipo, llegan 200.000 fichajes, mejores o peores, pero están llegando, jugadores que no paran de llegar, que es si un holandés, que es uno de aquí, que es uno de allá, todos, todos llegan, todos llegan, está, el Barça no parece el Barça, está tirando la casa por la ventana, y, el Real Madrid, que poquito a poquito, parece que supera la crisis de resultados, que Solari vuelve a rearmar el equipo, que Marcelo vuelve a ser Marcelo, que Benzema, de portería, que parecía que yo la veía, ahora sí, está notando con cierta facilidad, y estos dos escenarios van a encontrarse tres veces, y puede suceder que el Barça pase a la final de la Copa del Rey, y vence a Santiago de Arrabeo o empate, y también puede suceder que sea el Real Madrid el que avance a la final de la Copa del Rey, y que vence a o empate a Santiago de Arrabeo, en este caso, para el Real Madrid, la victoria ligera es lo único que le vale, ambos escenarios, pues, cambia de programa, especialmente para el Real Madrid, el Barça, este año, tras varios años cosechando triunfo en la Copa del Rey, yo creo que la Copa del Rey tampoco es un objetivo tan, tan nítido, la Liga sí, la Liga es ese recurso que sea Champions Valladolid, es la Liga, y, en cambio, el Real Madrid, que viene de esta crisis, sin Cristiano, sin Zidane, con muchas dudas, con fichajes que no acaban de concretarse, este partido puede ser, bueno, estos tres partidos, pueden representar un punto de inflexión, pero un punto de inflexión, no sólo para la Liga, porque realmente, hay una diferencia de puntos notable, sino, yo incluso diría, para los ánimos del medio ambiente, del entorno blanco, que lo necesita, y la Champions, la Champions, es de Madrid, con la confianza de las nubes, con los jugadores creyéndoselo, e imaginemos que incluso Gareth Bale es capaz de deslumbrarnos, pues, en ese escenario de triunfo, de confianza, el que puede salir más beneficiado, sin duda, es el Real Madrid, porque es el que está, a día de hoy, un poquito, un poquito, con los ánimos más limitativos, así que, atentos, os iremos comentando estos clásicos, la noticia, pues, que tendremos tres clásicos, en un espacio de tiempo muy cortito, y que ambos equipos van a luchar a muerte por la victoria, pero que, bajo un punto de vista, el Real Madrid, es el que se juega más, y que si logra alcanzar, la final de Copa del Rey, y la victoria de Santiago Bernabeu, en estos tres enfrentamientos, atentos, porque, la temporada es muy larga, y todavía me espero, cosas interesantes de los blancos, nada más, compañeros, compañeras, nos vamos, un saludo, gracias, hasta luego.